Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, integrantes de la mesa directiva, asistentes en este pleno legislativo público que nos ve a través de los medios de comunicación. Quiero compartirles que este tema, su servidora con otro compañero diputado, quien es el presidente de la Comisión de Turismo, Carlos Hernández, veníamos escuchando diferentes posturas en días anteriores y el día de hoy pudimos atender en este congreso al grupo que venían representando a empresarios de la isla de Cozumel, específicamente la presidenta de Coparmex, Cozumel, con otros integrantes. Y quiero decirles que de acuerdo a nuestra historia, las islas de Cozumel e Isla Mujeres fueron importantes asentamientos para la cultura maya. Conformaron los primeros centros de población de los que ahora es nuestro estado de Quintana Roo. El catálogo insular del territorio mexicano también hace énfasis de la importancia de Cozumel, Holbox, Isla Mujeres en el panorama nacional, pues tan solo estas tres islas contienen casi el 50% de la población de todas las islas habitadas en México. Y para ser más puntual, les comento que de acuerdo a las cifras, 294.754 personas son las que habitan en las ínsulas, pero 107.910 habitan en Quintana Roo, en estas tres islas. De ahí es que es importante, es sustancial este tema para Quintana Roo. No es posible comprender el desarrollo turístico de Quintana Roo sin nuestras tres joyas insulares. Sin embargo, Cozumel, Holbox e Isla Mujeres no solo son playa, paraíso y descanso. En estos territorios habita un importante número de personas que requieren también contar con servicios básicos, energía, productos, mercancía, transporte, que por su simple condición insular se han encontrado en desventaja por el elevado costo de vida para muchos ciudadanos en las islas, pero que en la pandemia se aseveró este asunto. Para ello, este Congreso, en años anteriores, reformó el marco jurídico estatal reconociendo desde la Constitución que las islas y sus habitantes enfrentan condiciones de desventaja con respecto a los pobladores del resto del Estado y que era necesario tomar medidas específicas a favor de dichas regiones para un desarrollo equitativo. Con lo anterior, en el 2013, se aprobó la ley que dio vida al Consejo para el Desarrollo Insular del Estado de Quintana Roo como un órgano creado con el fin de planear, gestionar y colaborar con la generación de políticas públicas respecto a los temas que afectan e interesan a los pobladores de las islas de nuestro Estado. En el 2015, hubieron reformas a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, donde se establecieron las bases para la actuación del propio Consejo de Desarrollo Insular en la generación de estudios y políticas en apoyo al desarrollo de estas islas. Todo este asunto jurídico, con todo ello, el siguiente paso era la actuación del Consejo para estar en la posibilidad de alinear las necesidades de las islas del Estado con el Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo. Desafortunadamente, desde su instalación, el Consejo para el Desarrollo Insular no ha sesionado debido a razones que debemos analizar. Sin su actuación, no será posible generar estas acciones y estrategias necesarias para sacar a nuestras islas del subdesarrollo. Hoy, platicamos entre compañeros diputados y diputadas que asistieron a esta reunión y representantes de empresarios que hay temas federales, estatales y municipales y por ello es importante contar con el canal correcto para avanzar y qué mejor buscar el funcionamiento de este Consejo. La urgencia del presente punto de acuerdo que pongo a su consideración no tiene como fin exhibir a nadie. Tiene como único objetivo poner en contexto a las nuevas administraciones municipales y actuar de manera inmediata ante una necesidad que es evidente y que sólo depende de la voluntad política desde luego de todos los involucrados. Compañeras diputadas, compañeros diputados, su apoyo para aprobar este presente exhorto es un acto de justicia y atención a quienes habitan en nuestras queridas y emblemáticas islas. Y sé y estoy segura que será un paso más para continuar avanzando. Ni más ni menos para los cozumeleños, los holboxeños y los isleños de nuestra labor en este Congreso. Muchas gracias.